Muy buenas a todos, soy Youtube y hoy es un nuevo video de Octopath Traveler, continuamos el segundo capítulo de Olverick, que estamos en el bastión del vencedor en las arenas, hemos vencido al primer rival, ahora vamos a por otro, a ver que tal se nos da, tenemos todo a punto, si, comenzamos esta segunda ronda. Bueno, parece que Olverick no le, no te ve nada. ¿Qué pasa? ¿Verdad? Oh, ya está listo. ¿Verdad? 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 Vamos a ir Vamos a ir ¿Cómo? ¡Ay! Vamos a ir a tirar sus guardianes ahí Dos Armas Dos armas Dos armas que no podemos ver que es lo que bloquea En Archibald Bueno, sí Empezamos con una espada A los enemigos, a los duelistas A ver... Espada no Agacha Agacha, agacha sí Espada hemos dicho que no Y Archibald Espada No El arco Arco es un arma que las bloquean los duelistas Esto va a ser un combate de los jodidos En serio ¿La braja? No ¿Y la lanza? No Tampoco Solo se hace daño a la... El hacha Bueno Con garrito y muchacha, es verdad A veces se nos olvida No No A No 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 Voy a crear ruptura primero y vamos a dar cañita. Vamos a hacer primero el ladrón de punto de vida que ya me ha dado bastante. Y me recupero al tope casi. Ahora vi que en sus... Sumo de momentos. Vamos a la ira. Solo tenemos el no en ruptura, pero los demás... ...han recibido daño, ¿no? Me ha dejado bajar y jodida. Objeto. Nueva puntos de vida. Lo siento, Olverick, pero... Una vez que ahora mismo... Olverick tiene los tres impulsos. Y es el que más daño puede hacerle al bolista. Está jodido, ¿eh? Están a las bajas, el bolista. Nos quitaríamos algo muy rápido. Uff, al fin. No vamos a gastar todo el impulso de Olverick. Así que vamos a meterle un golpe cruzado aquí al bolista. Suficiente de eliminarlo. Vale, queda otro. Es momento. Es momento de recuperar vida. Al fin. Ahí empieza la ruptura. Y a esta gente que no puede hacer nada, por ejemplo, esto. A Hanit, a ver si aguanta con eso de momento. Es momento. Cerion. El robot nunca sale bien. Es otro objeto también a Hanit. Tal. Un momento. Vamos carpeando un poco el tema. Viene Archibald. Ya lo haga por serio. Vamos a con la ruptura del otro duonista. Faltan dos golpes. Uno. Un momento justo en la alfin. Bien. Otro es un impulso. Y la ira consume. Se me sale un impulso. Vale, esa razón por la que antes no podíamos hacerlo. Vale, vamos a atacarlo entonces normal ahora. Y ahora, el siguiente turno tenemos el impulso. No, Jaime no recupera el impulso hasta la partida de Lester. Pues nada, le hacemos un golpe real. Ya lo disfrute. Sé que no está perjudicado. Ahora sí, no lo hacemos un golpe cruzado bueno. Va a eliminar muy bien un Alverick. Así me la quedas puesto. Bueno, pues ahora sabemos que el arco le hace daño a Alverick. Vamos a recuperar primero a Atherion. Es el punto de vida de Ara Harry todo tuyo. Tienes impulso, tienes arco, a volar chivor. Bien. ¿Cuál le hace falta vida? O eso mismo. Pues bien que Alfin tenga 2700 de vida. Vale. Vamos a atacar... Alguna cosa de... Esto tiene que hacerle vener. Fuego no. Tema todas las armas. No sé. Tengo que ir haciendo algo. Bien, tres puntos. Ay, que me he equivocado. Para mi camino. A ver, si me ataque... ¡Pum! Con la daga. Madre mia. Ya está listo. Y la lanza, voy a probar. ¡No! Pues con la daga estás, ya está listo. Y encima al seguir estéreo. Dejé mi arroja volar en verdad. Ha creado la ruptura, la Hany. La verdad me apunto esa herida. ¿Para qué? No me deja hacer la ira. Vuelve a rear. Relea. Vuelve a cruzado. Eso es. Vuelve a rear. ¡Vuelve a rear! Vuelve a auxilio a Ulgueric. Cereon tiene tres. Dos impulsos. Con nueve Hany puede a veces hacer el doble. No hay nada que hacer. No hay nada que hacer. No hay nada que hacer. El mismo Orphine. Muy repetitivo todo. Muy... muy de esto. Cereon. Cereon. Dos puntos. Ruptura de... O'Hany. Cereon. Un momento. No hay nada que hacer. 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 Ahí vamos. Hemos creado un estado. Estamos aprovechando el turno, por eso. A pesar de que no podemos tener un ataque tremendo. Si Hanet hubiera hecho la ira, ya estaría derrotado. Lo voy a atacar ya. Está haciendo un especial. 7 puntos de ruptura. Daga, ¿no? Se quedan 4. Son 2. No le va a dar tiempo. Hanet la deja con 1. Vamos a recuperar objeto. Puntos de habilidad. Hanet. Cortante, tiene 8. Ahora tiene 48. Olluric. Está bien. Atacamos sin más. Todos los impulsos. Y Hanet va a soltar aquí la matraca. La matraca. ¡Ruptura! Vale, de punto de vida que me has quitado los focos. Eso es. Golpe cruzado. Esa es buena. Halen, yo no sé si tiene impulsos. Hace rato que no los veo. Golpe real. Está rojo. A Shibol. Esto está elevado. Uy, a Halen me ha dejado 205. Voy a trabajar un poquito aquí. Sí, sí, ahí están los impulsos de Hanet. Nosotros lleva a este tío. A ver si es Hanet. Será rentable. Curamos a Hanet. Tan punto de ruptura. Estamos todos más o menos fríes de vida. Muy bien, ya estamos. Sacamos sin más. Abre un golpe fuerte. Pero... Hanet va a hacer ruptura. Y se lleva un extra. Vale, tenemos todos impulsos. Audrey está a tope. Y la elimina. Segundo enemigo derrotado. En torneo este. Y no sé si será el último. Será al final 33. Aceituna de la vida. Veo... Objeto tremendo. ¡Veo! 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 Me hacía falta el último duelo, el último duelo. Vamos a pegarle un agoteo, vamos a ver el cuadrante de habilidades, a ver si los 3 primeros no, pero veis que Paul Brick sí que puede todavía tener cosas nuevas. Curación, están todos a tope. Vamos a decirle que estamos preparados y vamos a poner el duelo final de este torneo. Tres rivales. Primero fue Joshua, después Archibald y ahora pues... Donde la ciudad. Ahí era negro. Tres rivales. Donde llaman se transformara. Truth be told, Mmm. ¡Ugh! ¡Ouch! ¡Hostia! ¡Vamos a ver qué tal! ¡Vamos! ¡Vamos a ver! ¡ ởrjet activeMP! Comencemos. y vamos a por ello. Y arco supongo que ganará ahí. Arco no, pero hace daño. Torto de escudo. Hay reserva los puntos de impulso que vamos a darles caña a esta gente. Es incluso, voy a decir que lo vamos a hacer perfecto. Vamos a dejar con un punto de ruptura a cada uno, para que tú puedas hacerle daño con la ira a los dos. Que si, Cerion. Cerion y Wolverine van a ser los que van a marcar esto. Esto es lo que preocupa ahora mismo. Están cogiendo alas. Están cogiendo alas. Vale. No, no. Alberic manda. Ropura a este. Cerion. Ropura al otro. Ya he olvidado que viene Gustav. Hijo de la gran... Oh... Aquí no hay nada. Mal leído. Mal leído lo que quería hacer. He perdido los tres puntos de impulso. Eso es lo que estoy aquí para. Dejame mi arroa volar en verdad. Ya no puedo hacer la ira, tío. Tengo otro ataque por delante todavía. ¡Vale! ¡Ahhh! ¡En serio! ¡Suscríbete! ¡Eso lo hará! ¡Ven aquí, si pudieras! ¡Esto no ha sido para nada! ¡Vamos a ponerlo debajo! ¡Cuidado a mis sueños, Zed! ¡Suscríbete! ¡Aquí va a gustar! ¡Ahora voy a perder el Beric! ¡Eso no será tu traje! Reparte bastante, ¿eh? ¡A mi camino! ¡Suscríbete, si pudieras! ¡Suscríbete! 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 ¡No lo recupero! ¡Es que claro, aquí... ¡Al fin es el que manda! ¡El tema de las recitaciones y todo! Vamos a hacer el Indie, a ver. Vale, les quita un punto de ruptura a todos. Va bien saberlo. Albregui derrotado. Vamos a recuperarlo. Eso es lo que estoy aquí para. Me ha gustado otra vez. Si, el atallo dos veces es el mismo enemigo. Está hasta prohibido eso. Nuestra ruptura. Tía, es que... A ver. Cuando ellos quieren, ¿no? Es golpe real. Alguna hostia que le meta y lo deje ya superhéroe. Albregui... Albregui... Está muy jodido. Albregui cruzada lo puede meter todavía. Eso es. Nithereon, pues... Ahora vamos a hacer puntos de vida. Ahí viene Gustavo. Se carga a Alverick. Después... Va a poner al fin que va. Al fin es más. Listo. Y va a recuperar a Hanit. No, 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 no. Vamos a hacer a la serie. Vamos a hacer. Vamos a hacerle. Sigue. Sigue. Sigue en ruptura, ¿eh? El enemigo. Me lleva a traer dos golpes real. y aguanta todavía se ha recuperado ya al fin que no me sirve a ti no sé si quitamos algo a este río por la larga, pero está chungo poca a poca cosa vienen ellos ¿qué haces esto? ¿qué he haces esto? ¿qué haces esto? este de abajo queda poco Y el de arriba está bien todavía. Vamos a poner el de abajo. Me gustaba otra vez. Volver y para que te metes delante, tío. ¡Eso nos lo hará! Vamos a hacer la... ¡Eso es! Va a atacar Gustav. Vale, por lo que vamos a sufrir. Vamos a perder seguramente a Hanit. Así que... No sé si es el momento de hacerlo, pero lo vamos a hacer. Usa esto. Tengo que aguantarla en vestida. Turno de Beric. Hanit está igual que antes. La verdad. Es que... Teniendo el gusto a Faye delante... ¡Venga! Aguante el turno este... Me ha ganado por el Beric. Y me lo deja... Tontado, carrería. Bueno. Vamos a hacer la ruptura este. Bien. Todavía hay que derrotarnos a todos. Bien. 140 ya me lo ha dejado. Es que atacan... Me parece que atacan más ellos que uno mismo. Si os dais cuenta, Zenion es el que menos tengo que estar pendiente de él. No puedo hacer impulso. Pero el golpe cruzado sí que se lo voy a meter. Vale. Vamos a perrear. Viene Gustav. Viene a la fiesta. Cuatro turnos está atacando ahí. Vamos a ver que está aquí ya débil. Y hacemos ruptura eliminada. Una menos. Ahora que. Albrek no puede hacer nada. Es hora de sufrir, ¿no? Primero auxilio. Al mismo al fin. Parecimos los dos. Dos mil al fin. Eso es. Viene Gustav de nuevo. Hay bestias. Invocamos a Linde. Vamos en tres. Y en cuanto pueda atacar un poquito. Llegan dos turnos en teoría. Vamos a bestias. Linde. Volveré ahí. Un turno. Hostia. Se ha cargado a Zerion ahora. Zerion es muy importante. Por lo que vamos a tener que resucitarlo. Muy importante detallar Gustav otra vez. A ver si no nos la lía de la vez. Vale. Va por Albrek de nuevo. Albrek se le tiene que pasar al estado ya. Porque si. Ya lleva mucho rato. Vamos a provocar a Zerion. Hacemos la ruptura. Se ha cargado. Se ha cargado Albrek. Se ha cargado Albrek. Ruptura. Gustav de nuevo. Espérate. Esto lo recuperamos nosotros. He buscado Albrek. Albrek puede recuperar. Pero sin los impulsos. Vamos a ver. Vamos a ver. 700 de daño. Aquí viene. Aquí viene. Aquí viene. La alma. La vez de cazador. Yo creo que la ira la podría hacer. Y no tengo los puntos de. No tengo los puntos de habilidad. Muchos puntos de habilidad. Ahora. Siguiente turno es de ella. Recuperamos puntos. Y aquí estoy yo. Ahora si. Ahora os lo coméis. Vale. Uno eliminado. Ahora se ha quedado sin. Su guardaespaldas. Ya es el turno. De atacarle. Ahora le ha dado daño. Solo el arco. Solo el arco. Solo el arco. Vale. Lo lanzo también. El hacha supongo que también. Pero vamos a probarlo ahora mismo. Vamos a recuperar a un compañero. Hanit. La hace daño la arco. Toma nota. Ahora te ha gustado. No. Te ha gustado. No. Te ha gustado. Me vas a por su ruptura. Vamos a recuperar a otro compañero. Wolverine. Por encima de las mil. La espada hemos dicho que no. Y la lala. ¿Te gusta? ¿Te gusta? Tampoco. Sería no siquiera sin trabajo. Y Wolverine. Pues tiene demasiado. A un punto de ruptura. Los personajes. Empiezan a estar ya. Más rodados. Me gusta con ruptura. Vale. Es de cazador. Le voy a pegarle un golpe bueno. Golpe real. Me gusta. Mi turno. Esta me gusta, ¿eh? Con un impulso máximo. Seguirá. Vale. Hay que abrochar, ¿eh? Eso es. Y al fin, pues, como nuevo. Gustav se recupera, ocho puntos de rotura por delante. Ay, en serio, en esta forma. Oh, están tomando el pelo de los personajes, parece. Mira, se pasa el ataque al fin. Qué bien. Vamos a usar la espalda, básicamente. Porque no hacemos nada. Vamos a intentar guardar los impulsos para luego cuando la hagamos. Hay que estar hoy. Dejamos que descanse un poco. Pero si haces el doble ataque, pues no le decimos que no. Y ataca otra vez, así que... Gustavo está en sus horas bajas. Alcine se vuelve a reír de él. Albericlo deja uno. Y pues, al fin, se va a aprovechar de la oportunidad que tiene. El caballero negro parece que no... que no está. No nos pide hacer nada. No nos pide hacer nada. Del��다 real. Vamos a recuperarle. Un punto de habilidad. No se si, si vamos a darle lo máximo a Hany, eso es. Therion tiene dos turnos, venga, lo vamos a guardar, punto de vida, o salvaje, vale, fuego también le hace daño, ya está, los cuatro le hacemos daño, a este carrero, golpe cruzado, no te veo, eh, gusta, te veo, te veo jodido, te veo muy, muy, muy chumbo, porque me habéis tenido un enemigo que está bastante, bastante tocado, aunque ataque dos veces, ya no es el mismo, eh. Hacerle fuego, pulito de candela, atacamos con el arco, vamos a intentar gastar los impulsos, fíjate lo he pedido, que va a gastar los ruptura, va a ser al fin, que luego tenemos a la retaguardia, es hasta que de Hany y el fuego de Therion, de nuevo ruptura, ya tenemos el cruzado de Alverick. Hany va a tener otro turno, así que van a hacer un ataque normal. No esta vez está en blanco todavía. Aquí no hay nada. Lo puso. ¡Si no, se pierde! ... ... ... ... ... ... Hazlo de esto. ¿Cómo se ha quedado? ¿Qué? ¡Venga! ¡Puede antes de los hongos! ¡Muy bien! ¡Vale! Pues al fin también sabemos que mete sus leñas. Sí, golos es impulso. Le toca a Gustav para desquitarse un poco. Reparte los golpes. ¡No hay nada! ¡No hay nada! Vamos a recorrer a los compis. A ver que está peor. ¡Eso lo hará! ¡La victoria será más! ¡No hay nada! Vamos a tomar el golpe de Olao. ¡No hay nada! ¡Eso nos hace! ¡El turno de Gustav está constante! ¡Así que estamos, no hay nada! ¡Eso nos va a dar! ¡No hay nada! ¡No hay nada! ¡Eso nos va a dar la risa! Le quedan dos pa' ruptura, nos va a atacar ahora y estamos todos, pues con Harit perfectamente volve a hacer el ataque este. Si confiamos en que Harit haga el doble golpe, ahí está. Trabajo en Chi y guardo de impulso. Golpecruzado, sigue en blanco, Gustav es bastante duro, 1.159 de daño. Ahí está el ladrón, Gustav está el ajuste de Ailer hasta la amarilla ya. Y de aquí para abajo. Y vamos a probar el ataque de Garfin. ¿Dónde voy a hacer? ¿Pero esto qué hace? ¿Dónde sale este entonces? A ver qué tal. La de 111, no valió la pena. Dejame mi arroja flotar. Golpe real. Golpe Golf. ¡Vacido! ¡Uno a buscar! ¿What Next? Es otra golpe real. En respuesta. Bien la respuesta. Esta voy a dar un especial, hay que hacer la ruptura cuanto antes chicos. 6 puntos y 2 personajes solo con delante. Posible. Bueno, hemos estado cerca de hacer la ruptura, pero no. Ahí tiene nada de sufrimiento. Ah, no, entonces es un mensaje que hay que soltar así para curar un poco a la gente. Ruptura. Vamos a robarle. ¡Vámonos! ¡Lo tenemos! ¿Lo robamos ahora? No se puede robar. Buah, porquería. Atacamos esto hoy. Directamente. Recupera muchos puntos de habilidad a una aliada. No, no, no. O sea, a todos, porque estamos todos jodidos ya de puntos de habilidad. Y esto yo no lo he visto al final todavía. Y aquí donde punto de vida. La victoria va a ser mejor. Otro usado. Vuelve, si tú lo quisieras. 8 de periódico. 2 de periódico. ¡Vamos! Muy bien, Alfie. Tres turros atacando a la edad. Se les quita. Me lo he dejado con 40. Está en rojo ya. Eso ya es como diciendo... Esto es lo que me queda. Ya no puedo más. O sea, 5. Ya no puedo saber, impulso. Perdón. No puedo más. No puedo más. Aquí está nada. Tengo dos. Me hace la ruptura. Y los salvo a todos. Bueno, Hany. ¿A serio? Voy a hacer la custodiver otra vez. Me lo he dejado súper cortado. Espérate. Voy a poner el punto y final. No. Ahora tenemos a Hany. Otra. Vuelta, no. El segundo. ¿Vuelta al Cole? Si va a llegar, Alfie. Es una amputación. No se que vida le puede quedar a este personaje. Vamos a ir al lado del Vuelvo. Pero el segundo. Es demasiado. Se os va. No se que vida le puede quedar a este personaje ya pero... Algún se lo caga. El auxilio... No tengo puntos de habilidad. El auxilio... El auxilio... El auxilio... Está muy chunga. Sí, está muy jodido. ¡Uva! Va a ir a romper ahí. Va a hacer ruptura. Ahí está. Está que eso tendría que pasar ya. No. 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 Espérate. Espérate. y vamos al fin, para que pueda hacer amputación, al fin se la ha cargado, por fin, al único al 25, escudo puntiagudo y escudo me gusta, bueno eso lo vamos a equiparar ahora mismo damn it we have a winner oh that's it well played agree agreed is it so so as you wish ya la empasta, no? por haber ganado el duelo Cecilia está más que contenta en la postada ha dicho vamos 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 Aquí está. Sir Earhart, of course, and what I know of him. I'm listening. Now, where to begin? Tell me, Sir Ulbricht, are you familiar with the land from which Sir Earhart hailed? Some border town in the far reaches of Hornburg, or so he once told me. Aye, a peaceful village called Grind. At least it was till it was raised in the... It was long before Lord Earhart became a knight that he lost his home. After that, he joined a band of sellswords for a spell. And so he finally came to serve Hornburg and the Crown. Oh, preposterous. You mean to tell me that Earhart meant to betray us all alone? His eyes always burned with fire when he told the tale. The King of Hornburg turned his back on us, he'd said, and sat on his ass as our homes burned. Nonsense. King Alfred cared for all his subjects. He would never... Lord Earhart claimed otherwise. Either... If that's true, that means he'd been plotting the downfall of Hornburg for years. Revenge is made all the sweeter by the passage of time. I'll see. I don't pretend to admire his deeds, nor claim they are honorable. But then, I've never known the pain and anguish Sir Earhart was forced to bear. Though I wonder sometimes how it made him feel to see justice done. If winning... I never asked him. And he never told me. But of all the men in this world, I'll be happy to tell you. You look up to the man, don't you? He taught me to be a true warrior. And I dare say he was a friend as well. I know of little else but the ways of battle. Whatever his sins might have been, I was proud to call him a brother. As was I. Thank you. Happy to have the company and a willing ear. You'll find Sir Earhart in the desert town of Wells. As Malia. You do. Well, I trust you'll do what's right. Even if that means I slay him. Your friend, your mentor, your brother. If that is what you believe he deserves, I reckon he'll accept his fate. And so will I. Whatever the cause he fought for, it does not excuse his deeds. He slew the king he had taken a sworn oath to protect. I will listen to what he has to say. That much I can promise you. But no more. Does Gustav have the right of it? Did Earhart wield his sword for the sake of revenge? If so, does he still wield it, even though the thirst for vengeance has been sated? Could it be that we are the same? Is that silly? Was it silly? It means that he has lost it. Where are you running off to? Too? What does it matter? The journey is over. Our body is more attractive. ¡Gracias! 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 Well, if you've already got a place to call home, then maybe this means nothing. But if you're looking for a new line of work, you could do worse than being a full-time champion. The offer is welcome, but it's not the life. Thought you might say that, but I had to ask, huh? Si te haces un cambio de artes, te vas a ir. O si no, siempre te vas a estar bien aquí. Gracias, amigo. Puedo hacer solo eso. No te preocupes. Voy a estar pronto pronto. Estoy listo para dar un buen show. Un buen show. Ahora, hay un respiro. Si quieres estar en mi estable, te voy a ir a la throne. Oye, oye. Un paso a la vez, mi lady. No soy unbindible de Hormburg. A title and a crest, no a swordsman make. Ay. True enough. Maybe I will go and win it all. Ha, ha. See what's... Tell you what. If they crown Ned King, you come back and we'll put on a duel the likes of which the city's never seen. I'd like that very much. But today, the road comes. Till our paths cross again, my friends. And we are at the end of the day. And we are going back to the next game. sobre el pasado y el presente de Hetrath, Gustav, el caballero negro, le ha hablado del pasado de Hetrath. Ahora Olberic debe encontrar a Hetrath y con él la verdad. Aunque eso signifique batirse en duelo con su antiguo amigo. El caballero parte a Solealia a loasis de Tarmalia. La misión de Olberic sigue adelante. Bueno, pues nosotros lo dejamos aquí en este capítulo, un capítulo largo, la verdad. Espero que os haya gustado el vídeo, ya sabéis de darle like, suscribiros. Os espero en el próximo. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!